y explote a la primera y le dije a ver me están engañando voltearon a verse uno al otro y fue así como de wey qué qué pedo qué hacemos hola amigos cómo están espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan y que me brindan para compartirles este nuevo vídeo pues bien como ya pudieron ver en el título hoy les quiero compartir una muy mala experiencia que viví justamente el día de hoy y es que les cuento que pues hace un par de días fui a una entrevista de trabajo una entrevista normal de una empresa que estaba solicitando este supuesto supervisores de personal cuando vi el título de esta oferta laboral dije ok se acomoda a mi experiencia laboral como como supervisor entonces me postulé me hablaron por teléfono me hicieron una pequeña entrevista donde se me dijo las funciones del puesto que estaban solicitando como supervisor de personal posteriormente fui a una entrevista presencial en esta entrevista pues me dijeron cuáles eran las funciones y las labores que se tenían que realizar específicamente sobre este 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 puesto lo que se me hizo curioso de la entrevista es de que nos pasaron a dos personas al mismo tiempo para hacernos una entrevista generalmente yo nunca he hecho eso más bien yo nunca como profesional estando ya sea como gerente o como supervisor nunca he hecho esto de pasar a dos personas al mismo tiempo para hacerles una entrevista una porque pues no voy a hacer sentir cómodo al quien estoy entrevistando y otra porque pues no es ético total me pasó dije quizás es por las premuras del tiempo o porque tiene muchas personas a quienes van a entrevistar y pues nada ya la entrevista nos nos hicieron saber horarios y cuánto se nos iba a pagar nos comentaron básicamente que el puesto de supervisor era pues supervisar a un grupo de personas que estuvieran haciendo su trabajo que estuvieran en ruta que estuvieran haciendo lo que tenían que hacer y que nosotros les teníamos que proporcionar las herramientas necesarias para que cumplieran sus objetivos y que constantemente les teníamos que estar calificando y evaluando esa era de entrada la propuesta laboral eso era lo que se supone que teníamos que hacer nosotros como supervisores hasta ahí todo está bien todo está chido todo transcurría de una manera pues normal se termina la entrevista y nos dice la persona que nos estaba entrevistando que no es de recursos humanos se supone que es la gerenta de ese lugar que a otro día nos teníamos que presentar para hacer una evaluación psicométrica para ver si éramos aptos para lo que es el puesto y la verdad es que salí confiado porque dije ok son cosas que yo ya sé hacer ya las domino entonces no deberá de haber ningún problema para poder ejecutar las acciones que me están pidiendo y al día siguiente me presenté en el mismo lugar para hacer mi examen psicométrico el cual la verdad estaba bastante 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 simple y algo que me llamó la atención es de que eran dos hojas dos hojas este impresas donde nos ponían preguntas de situaciones y cómo las resolveríamos total no tardé ni siquiera 10 minutos en resolver dicho examen esta evaluación que hace esta empresa y al salir y entregar mi examen me dice la chica que está en recepción que ese mismo día me iban a hablar para ver cuánto había sacado en esa evaluación y si pues me contrataban o no y pues bueno solamente me quedaba esperar el resultado y no fue como hasta las 7 de la tarde que me mandaron el siguiente mensaje y el mensaje decía decía lo siguiente aquí lo tengo y aquí se los voy a poner hola Arturo buenas tardes solo para comentarte que ya se revisó tu examen y pasaste con un promedio de 85% el examen completo felicidades empezaremos labores el día 13 viernes de enero favor de presentarte a las 9 de la mañana con los siguientes documentación eso fue lo que me pusieron y la verdad es que yo me puse contento alegre de decir wey voy a empezar a trabajar ya en una nueva empresa como supervisor nuevamente y pues estaba contento estaba realmente me sentía feliz y pues preparé la documentación que me solicitaron para poder ir ya a laborar a este lugar y el día de hoy el día de hoy por la mañana me presenté a las oficinas entregué mi documentación la revisaron y posteriormente nos pasaron a una sala de juntas donde nos empezaron a explicar cómo era el organigrama y cómo es que se pagaban las comisiones o los bonos de productividad hasta ese momento todo estaba muy bien pasaron más o menos 40 minutos donde estuvimos platicando en relación a cómo es la estructura los bonos viajes que supuestamente organiza la empresa como incentivos a los empleados y demás total se dieron las 10 de la mañana y sale un grupo de personas de otra aula y nos dice la gerente que nos recibió los documentos y quien fue la que nos informó de la contratación y la misma que nos hizo las entrevistas que ese día, o sea hoy, tendríamos que salir a campo para ver cómo era el trabajo de los chicos y hasta ahí todo iba bien, todo estaba padre, estaba chido, estaba cool y pues bien, ¿cuál era la función principal de este chico a quien me asignaron para acompañar? pues bien, era convencer a las personas de que se cambiaran de compañía telefónica a UNEFON, a AT&T y hasta ese momento yo estaba convencido de que mi función sería la de supervisar a chicos que salen a ofrecer el servicio de UNEFON para esto nos ubicamos en un tianguis y posteriormente más adelante unas cuadras más hacia arriba nos encontramos a otra de las compañeras que iba con otra de las chicas que eran de nuevo ingreso y la vi como molesta y me preguntó en un tono cortante y seco oye, ¿a ti qué te dijeron de lo que es el puesto de trabajo? y mi respuesta fue pues la de ser supervisor y enseguida me dices que me están comentando que pues el ser supervisor es lo que ellos están haciendo salir a vender chips de UNEFON o de AT&T a las calles cuando escucho esto de esta chica que también era nueva fue de a ver, espérame, aquí ya no me están cuadrando las cosas entonces le pregunté a una de las personas que iba con nosotros que nos estaba capacitando ¿qué puesto tienes? y su respuesta fue pues soy supervisor y dije ok, ¿cuál es tu función principal? y su respuesta fue pues salir a la calle a vender chips entonces en ese momento exploté así de a ver, espérame, espérame, espérame wey, eso no es ser supervisor, eso es ser un agente de ventas incluso les enseñé este mensaje a los chicos donde nos dicen cuáles son las funciones que deberíamos de hacer y son supervisar personal capacitado que trabaja con distintas marcas proporcionar asesoría constante a personal habilidades para dirigir personal elaboración de reportes y planes de ejecución supervisar equipo de trabajo mediante métricas verificación de reportes zona laboral, zapopan centro entonces fue de wey eso que me dijeron a mí tanto por mensaje y en la entrevista no se va a cumplir no se está cumpliendo me están engañando en ese momento los dos chicos que nos estaban capacitando voltearon a verse uno al otro y fue así como de wey ¿qué pedo? ¿qué hacemos? en ese momento pues le marqué a la gerenta a la persona que nos contrató le digo oye ¿sabes qué? pues tengo una duda enorme y quiero que me la resuelvas en este momento me contestó muy amable y me dijo ok sí dígame Arturo ¿en qué le puedo ayudar? y exploté a la primera y le dije a ver necesito que me expliques cuál es la verdadera función del puesto para el cual me estás contratando de supervisor de personal necesito saber cuál es la función principal ¿cuáles son las tareas reales que se tienen que ejecutar? pues mira Arturo la principal función es supervisar un equipo de trabajo que te vamos a asignar tienes que acompañarlos a la calle para ver que realmente hagan su trabajo y eventualmente tú también te tienes que meter en el rol pues de abordar a los clientes para que el personal que tienes a tu cargo pues vean cómo te desarrollas cómo te desenvuelves y cómo es que se tiene que hacer el trabajo dije ok ok perfecto entiendo todo eso entiendo lo que tú me estás diciendo entiendo perfectamente lo que me explicaste por mensaje entiendo perfectamente lo que me dijiste en la entrevista pero los chicos que ya son supervisores me están diciendo otra cosa la chica me dijo ok 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 ¿qué le están diciendo? y le dije básicamente me están diciendo que su función principal es salir a la calle y no supervisar sino que su trabajo principal es abordar a los clientes y convencerlos de que se cambien de compañía es decir su función principal no es ser supervisor es ser un agente de ventas y su respuesta fue si de hecho eso les íbamos a comentar que pues inicialmente verdad pues tienen que ser asesores de venta como usted lo está diciendo para posteriormente pues evaluarlos y ver si pueden ser supervisores y fue de a ver espérame espérame ya no me cuadra nada la oferta para la que yo me postulé es de supervisor no de vendedor y si esa es tu propuesta la verdad es que a mí no me interesa ni madres la verdad es que me molesté demasiado porque nos estaban engañando nos habían hecho creer una cosa y en realidad es otra en fin fue una muy mala experiencia que viví justamente el día de hoy y la quería compartir a través de este pequeño video y pues bien por mi parte fue todo espero que les haya gustado el video no dejen de compartirlo y de darle like pero sobre todo y lo más importante como siempre suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto seguramente así será en un video nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!